Ahí está el cuadro de un Maña que salió resuelto a buscar el partido, a ganarlo, a forzar ese tercer encuentro. Periquito Chiroque era el más movedizo en la cancha por el lado derecho. La sorpresa fue Roberto Merino de entrada. Alianza muy pasivo, jugando con doble seis, esperando. Y la verdad es que lo pagó carísimo el técnico Miguel Ángel Arrué. Demasiado cauteloso, aquí pide el cambio. Chiroque desgarraba, se pierde definitivamente el partido del día miércoles. Paolo Hurtado, estaba solo, pero tapó muy bien Pene. Otra para Alianza, eran los mejores momentos, el cuero blanque azul. Al final del primer tiempo, Montaño dice, me tomaron, me caí. Y luego notable aquí, otra vez Nodepeni para meter esa mano izquierda y sacarle la pelota a Bazán. José Carlos Fernández a la cancha, también Zúñiga. Y este hombre, Ricardo Siciliano, que le cambió la cara al cuadro norteño. Roja para Coqui Bazán, arrancando el segundo tiempo. Se quedaba con diez alianzas, pero celebraba, porque aquí marcaba el gol. José Carlos Fernández. Sin embargo, el cuarto hombre, Manuel Garay, le indica a Carrillo que es Llatan. Había marcado con la mano. Y observen ahí, clarísima, ¿no? Debió ser a María, ya tenía a María. O sea, que debieron expulsar. Guizazola, Zúñiga y el nudece Matutra. Ahí está, el cachete Zúñiga, nuevamente presente en el marcador. Gran pasa y tejada, bien Guizazola, ganando la espalda. Y después, ya fue toda desesperación para Alianza, que buscaba con centros, con pelotas desde los costados. Se va expulsado Zúñiga. Compensa a Víctor Hugo Carrillo, que es un desastre. Y ayer, arbitrando, sacó 14 tarjetas en total. Pintó de amarillo a todo el mundo. Fue muy grande el partido para Carrillo. Increíble aquí, lo que salva el puto Guadalupe. Y se va expulsado en Montaña. Creo que esta es la gran baja de Alianza para el partido del miércoles. Final del encuentro, donde sigue el objetivo, el cuadro de Imaña. Esperan todos ahora un partido del Estadio Nacional del miércoles a las 8. Escuchemos. Ganaron el Chiclayo, nosotros vinimos y ganamos acá. Como lo grandes que somos. Y bueno, ahora recuperarse para el otro partido. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, William? ¿Qué fue lo que te pasó? No, creo que sentí una especie de contractura y se rompe, ¿no? Eso quiere decir que tengo un desgarro. Pero más allá de eso, triste por todo lo que pasó. Pero contento con los muchachos que sacaron el resultado que no merecemos, ¿no? No, no, porque falta un partido muy fuerte. Así como jugamos en Chiclayo y ahora jugamos en Matute, se ve que son dos equipos que quieren el título. Así que va a ser un partido bastante fuerte, bastante difícil. He estado entrenándome para recuperarme más de un año. Entrenándome para jugar la final y al final no la voy a jugar. Lamentable, pues, porque la final uno siempre tiene que meter la pierna fuerte. Y el árbitro, la verdad, creo que sacó muchas tarjetas para ambos equipos. Ese es el esfuerzo de todos los muchachos. La entrega. Creo que en ningún momento perdimos la fe. Y eso se demostró hoy día. Con esa entrega, con esa personalidad. Fuimos, fuimos superiores en todo aspecto. ¿Perrimos? ¿Qué se va a hacer? ¿Pasiste que fue justo el marcador, William? No, para mí que no. Porque parece que la única jugada que tuvieron fue gol y ya está. No, no, no fue superior, Raúl. Creo que el partido lo teníamos controlado. Una jugada muy aislada. No hacen el gol. Creo que Carrillo tampoco no tuvo la altura de lo que es una final, definitivamente. Y él lo reconoce. Y después del partido, y en el entretiempo, dice, si me equivoqué, hago una falta, sí, él lo reconoce. Y yo lo digo así públicamente porque él me lo dijo a mí. Un equipo de provincia, si quiere salir campeón, en todo el año, antes de jugar la final, tiene que mostrar que gana en Lima. Y nosotros acá en Lima no perdimos con Universitario, no perdimos con San Martín, le ganamos a Bois, le ganamos a Cristal, solo perdimos con Alianza. Quiere decir que este equipo tiene algo. Faltan 90 minutos nuevamente para definir todo. Pienso que fue un partido muy disputado. Los dos equipos lucharon a muerte cada pelota. Lamentable la expulsión nuestra en ese momento. Creo que fue donde se barcó la diferencia. Todo preparadito ya, algo de triunfalismo, hubo también en Alianza, y Miguel Ángel Arrué como que arrugó, ¿no? Muy atrás, cauteloso, manteniendo el 0-0, aferrado a ese resultado. Y eso es peligroso en el fútbol porque te hacen una, chao. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Veremos qué es lo que hacen los técnicos con muchas bajas para el día miércoles. A las 8 de la noche comienzan a venderse ya las entradas, pero a partir de mañana. Hoy van a definirse los precios, qué tribunas se abren. Lo cierto es que el Estadio Nacional albergará este tercer y definitivo partido del campeonato peruano.